Hasta los vecinos de la cuadra de San Cristóbal en Artemisa recuerdan aquel amor de hace casi 20 años. La historia de amor que da origen a una popular canción de polo montañense es la propuesta de la crónica de domingo que presenta Julio Acanda en los minutos finales. A pocos días del 14 de febrero el libro Polo Montañez café amargo con salvia de la periodista Marisol Ramírez inspiró la historia de amor que recrea hoy la crónica de domingo. Imágenes de inicios del siglo XXI. Los años felices de Polo Montañez y Addis García. La popularidad de la música de polo en su mayor auge. Ambos con la sorpresa de haber encontrado inesperadamente el amor. Les esperaban unos años luminosos que soñaban disfrutar juntos. De pronto una noche de fiesta. Como tantas veces Polo canta canciones que no había compuesto. Aquella noche no tuvo amanecer para Polo Montañez y en muchos sentidos para Addis García. Buenos días, Addis. Vengo a conocer de su historia. Ahora Addis muestra el sencillo escenario de su amor donde Polo se refugiaba de las luces de la fama. Mire, Julio, esta casa está en continuación como usted la ve, pero aquí vivimos los tres años y medio. Hasta los vecinos de la cuadra de San Cristóbal en Artemisa recuerdan aquel amor de hace casi 20 años. Ah, eso era un romance bellísimo. Para abajo, eso era... En el portuario siempre estaban uno tras el otro y para acá y para allá y él llegaba y era atrás de Addis. Fue la época en que Addis inspiró a Polo una canción que le ha dado la vuelta al mundo. Él llegó una vez al apartamento donde vivíamos a primera hora y él me dice, nene, siéntate que te voy a cantar un pedacito de una cosa que te estoy componiendo. Hay una flor un día en el camino Él plasmó en esa canción exactamente como me conoció. Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, porque yo estaba muy mal, en muy mal estado, físico y emocionalmente. Recuperó el color que había perdido Él hizo que yo volviera a reír, que yo volviera a divertirme, que yo me diera cuenta que la vida era otra cosa. De aquella flor hoy el dueño soy yo Sin embargo, aunque no sea Polo quien la cante, Addis evita escuchar la canción que un día inspiró. Pero ya oírla así, no, no me acabo de acostumbrar. De su amado Polo, Addis guarda solamente estas foforeras que poco a poco han dejado de funcionar. Pero ella siente que atesora mucho más que si hubiera podido heredar los derechos de autor o el dinero de sus actuaciones. Con toda certeza conocí el amor, el verdadero amor. Con ese convencimiento, la mujer que inspiró la obra de Polo Montañez más difundida en el mundo, pudo enfrentar la vida todos estos años. Le acompaña siempre una estrofa de la canción. Y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra, la distancia y el olvido. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Concluye así la emisión estelar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias y buenas noches.